Como están camaradas, el pistolero felicitó a Messi por decirle a Jerry Mina ahora baila luego de fallar el penal. Recordemos que cuando anotó contra Uruguay bailó en plena tanda. Como héroes recibieron a la selección de Dinamarca en su país, merecido totalmente por llegar a semifinales y poner contra las cuerdas a Inglaterra en algún momento. Además, se levantaron de aquel durísimo golpe de Eriksen. El Liverpool prepara una oferta de 40 millones de euros por Saúl, aunque su cláusula es de 160 millones. También el Chelsea está interesado, dicen, en Inglaterra. Y si además de lo que te informo aquí, ¿quieres saber más? One Football Lab para no perderte nada del mejor fútbol. Noticias, los partidos, goles de tu equipo favorito y es gratis para Android y iOS. Ya se la saben, el link para que se la descarguen se los dejo en la descripción. Zidane rechazará toda oferta de clubes para dirigir a la selección de Francia cuando The Champs se vaya, dicen, en ESPN. Está listo para esperar que termine de dirigir tras el Mundial o la próxima Eurocopa. El Milan llegó a un acuerdo con el Chelsea por Giroud, dice Di Marcio. Debería hacerse oficial en cualquier momento, menciona el periodista. Carlitos Tevez le dice que no al retiro, jugará un rato más en la MLS con alguna de las tres ofertas que tiene en la mesa para ser jugador franquicia. Reportan en Argentina. Camarada, si te gusta cómo informamos, suscríbete, que andamos todos los días con lo más importante. Además, estamos cerca de los 100 y si picas el botoncito, vaya, que ayudas bastante. Atento. El triolímpico llegó a Japón y sin casos de COVID. Doble noticia positiva. Ahora esperan el 22 de julio para debutar contra la France. Una Francia en la que Gignac hace de embajador mexicano la mordida del pastel. Se hizo en español. Tigres presentó los uniformes de local y visitante para la siguiente temporada. El amarillo clásico con un zarpazo a la altura de las costillas, inspirado en aquel que usaron en 1997. Y el blanco muy elegante con detalles en negro y amarillo. Estos mismos también los utilizarán las damas. Atlético de San Luis sí comprará a Facundo Waller. Pumas no hizo válida la opción de compra y se va. Tuvimos pláticas para traer a Lucas Podolsky, pero por temas familiares no tuvo tiempo y retiramos la oferta. Este cuerpo técnico quiere a todos los jugadores en la pretemporada, dijo Gabriel Solares, presti de gallos. El cubo Torres hizo un Luis Suárez, tapó con la mano un tiro libre que iba a la portería. Fue amonestado y minutos después lo sacaron. Son las noticias camaradas que hoy tenía por contarles. Si quieren informarse con lo más importante, todos los días y en un solo video, suscríbanse. Aquí andamos, además estamos muy cerca de llegar a los 100. Y picando el botoncito ayudarías bastante. Les habló Humberto Villarreal. Gracias por el apoyo de todos los días. Y bien atentos para la próxima. Nos vemos.